Música 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 Baiboli va kerebi imbama Baiboli va kerebi nere nyangayombega Nama yungabo mo iwe nere ke mutambega Anaba huababansi haki baka umata Nyangayana yakundi oburu nomalino Namaitanamosi nyabansi baka umata Bororong boligo itante makole mia bandi Achapeuta Asoka boge tutu mama Asoka boge tutu mama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!